Y esto es Sabor y Cumbia Grupo Zona 0 Un éxito más de sonido apocalipto de Fidencio Campos, de Tom Fivert, New Jersey y Dinastía Campos directamente desde la Unión Americana hasta San Estrevita la Bella Nadie como tú, para entregarse así Nadie como tú, para ser el amor Nadie como tú, tendrá fuego y piel Nadie como tú, con esa fuerza rayadora y esa amor tan salvadora Son manos que acarician, por eso te pido un grito Amame, apriétame, no te va a permitir entre tus brazos Amame, quédame, que tengo el corazón hecho pedazo Llévame, sálvame, tu es mi esperanza, mi agonía Tómame, abrázame, que quiero ser el que toda la vida Amame, porque nadie como tú Para hacer el amor Para toda la familia Campos y Fierro y Hernández Toda la familia Flores Que sigan los éxitos Con toda la familia Campos Con siempre y para siempre Música Música Nadie como tú, para entregarse así Nadie como tú, para hacer el amor Nadie como tú, tendrá fuego y piel Nadie como tú, con esa fuerza rayadora y esa amor tan salvadora Las manos que acarician, por eso te pido un grito Amame, apriétame Tómame, quédame, que tengo el corazón hecho pedazo Llévame, qué 여러 para hacer el corazón Llévame, sálvame, tú es mi esperanza, mi agonía Tómame, abrázame, que quiero ser el que toda la vida Amame Porque nadie como tú Para hacer el amor Música 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 Música